Música Lo que estamos consiguiendo a través del tambor es generar un equipo contundente que pisa fuerte dentro del ámbito de tirraces. Entonces lo que hemos conseguido a través de estos digamos 14 días, perdón, 13 días de ensayo y 38 ensayos es hacer que se empoderen de sí mismos, que se den cuenta de que son útiles, de que son capaces de hacer algo y es un gran reto porque nuevamente en dos semanas y media nos toca a una banda. Hemos invertido todo el día toda nuestra energía en hacer que estos ticos y ticas de esta comunidad tan hermosa como los tirraces aprendan la base de la música baiana, sazonada con nuestra canariedad porque somos de Islas Canarias. Nosotros como personas, como familia, como padres de familia, tenemos niños en la escuela, tenemos un lugar que es muy conflictivo, aprovechamos la oportunidad de poder disfrutar en familia y así sembrar unos valores a nuestros niños. Yo como que vuelvo años atrás porque yo estoy en la banda de la escuela, entonces me siento súper emocionadísima y gracias al día porque la verdad es una gran oportunidad que tiene el barrio. Se siente bien y es muy bonito, es una gran oportunidad. Emoción, ansias y nervios de tocar mal. Venimos de las Islas Canarias y el proyecto se llama Bloco del Valle. Trabajamos activamente en Kenia, en Cabo Verde. En Islas Canarias tenemos más de 250 alumnos de la escuela Montado. Nos definimos como escuela de percusión social. Estamos abriendo Costa Rica este año y puedo decir claramente que Bloco ha venido a Costa Rica para quedarse. ¡Eh, Néstor! No se le cae en medio de la actuación. Está a punto de caer. ¡Ale!